que tal amigos ahora estamos en un nuevo vídeo estamos con también está el perezón bueno el vídeo mucha consiste bueno más que todo es una historia que lo va con que los va a contar quién una historia que le acaba de pasar dice entonces nosotros decidimos juntarnos aquí para que nos cuente su historia que dice que está mera extraña pero ahorita lo vamos a lo vamos a escuchar sentarte ahí costilla a ver a ver porque te miro mero mero tranqui tranqui ahí mero tembloroso y cheche nos va a contar su historia vámonos cheche qué te pasó decime vieras vieras trance que ayer el día de ayer fíjate que venían unos amigos y fuimos a una aldea y me dicen y vos me dicen yo qué onda va qué onda ven cómo estábamos los cuates ahí y me dicen fíjate que queremos ir a una disco vámonos y fíjate mira yo con sin ganas de ir y me dicen yo no cargaba ni un solo peso y me dicen vos vamos hombre yo nosotros vamos a pagar todo pues son las 1 las 2 de la mañana ya quedó bien a feo y se van y mira vos si yo me como yo no tomo yo soy a mí me enseñaron a no tomar soy cristiano me cuaje y ellos se fueron y me dejaron ahí y llega el guardaespaldes me dice usted mejor pero los demás ya se fueron y tienen que cancelar la cuenta cuál cuenta le dije yo mira me dijo me enseñó una gran lista y eso es que lo tiene y va ahorita voy le dije yo me quedé sentado va a pensar y va a pensar y va a pensar y va a pensar vamos y viene una señora y se sienta y me dice te miro mero pensativo me dice porque le digo si me contame qué te pasa me dijo ah vaya le dijo fíjese le dijo que le conté vamos todo todo el pedo que había pasado yo no tengo carboneos solo centavos le dijo y va a mirar me dijo te propongo algo mejor y que 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 me propone le dije ajá me dice y va y me dice fíjate mejor que yo ya yo yo soy mayor que vos me dice si le digo pero yo ya tengo de hijitas no tengo cuchicuchi me dijo pues se sentó y me dice yo desde lejos te vi algo extraño me dice que pasa necesitas algo me dice pues me toqué vale es que me da pena decirle le dijo y me dijo no hombre con confianza me dijo decime yo te puedo ayudar fíjese le dije le conté todo va y le dije yo no cargo ni un solo peso mire le dije un solo peso te voy a echar la mano me dijo te propongo algo que te propuso que me propuso fíjate te voy a contar me dice fíjate que yo ya digita no tengo cuchicuchi y me quedé yo pensativo así como uno tan inocente y eso que es le dije yo ah me dice te voy a hablar pelado me dijo ah dije yo no chica dije yo que vieja esta dije yo y me dice te voy a hablar pelado ya digita no tengo sexo me vamos te voy a echar la mano te voy a pagar la cuenta poches que gano yo le dije vamos va a venir te voy a dar una tu cerveza me dijo no le dijo cerveza yo fíjese que yo si no tomo y soy cristiano le dijo soy bien inocente y una gota de alcohol si le dije que no la tomaba y me dicen hombre que pero paso el tiempo y yo le dije que no que no y insistía bueno se levantó la señora y se fue enojados y mira yo me quedé ahí pensativo mira es que trabaja y por eso es que yo no me había juntado con usted va pero bueno mucha ya me entró la tarde te vas a jalar yo ya le voy a jalar dale orale pues jajaja jajaja deba pero vos andas bien a viga ya tu a viga costilla jajaja no y no te dije que no tomo pues jajaja 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 bueno amigos esto fue al final del video que nos contó nuestro costilla presente este video dice costilla que ya es realidad que ya le paso al ccoo a firma jajaja de la firma vamos a grabarlo y lo vamos a subir al canal para ver si tal vez alguna persona le pasó algún caso similar entonces nosotros venimos lo grabamos no sé si alguno de ustedes ya le ha pasado pero la verdad que costilla todavía andaba de goma todavía cargaba su chela y supuestamente no tomaba pero como a la tentación también la carne débil entonces esto llegó aquí amigos pero les haya gustado nosotros lo hacemos para ustedes un placer espero que ustedes nos ayuden ya que con la ayuda de ustedes nosotros seguimos adelante sin ustedes no somos nada entonces esperemos que nos sigan apoyando siempre en cada vídeo nos sigan bien los de su like que nosotros estamos agradeciendo de todo corazón le vamos a dar a nuestro amigo costilla a ver qué va a decir bueno pues amigos de youtube estamos acá nuevamente presentó los de ustedes una historia de vida pues esto lo hicimos principalmente porque para preguntar a algunas personas si ustedes también lo han vivido ya que algunos vivimos personas vivimos perdón vivimos historias que desde decidimos contárselas también les les invitamos que sigan suscribiéndose a nuestro canal de youtube mijutiapa 22 este este canal fue creado especialmente para la ayuda de las personas como dijo mi compañero anderson a nosotros es un gran honor llevarles esa ayuda a las personas y se lo estaremos agradeciendo a ustedes así que si ustedes quieren colaborar con nosotros para poder hacer llegar esas ayudas a las personas se les agradecía se les agradecería mucho de todo corazón yo tengo un saludo un saludo para alexis que siempre me pregunta que le mande su saludo entonces hasta ahora me acordé le hago un saludo a alexis de no sé si es de honduras y creo que es de honduras o de salvador no me recuerdo pero un saludo gracias por seguirnos siempre por preguntar cada vez que no subimos un vídeo entonces gracias por estar atentos y eso es todo amigos el vídeo termino aquí nosotros vamos a seguir grabando más espero que les haya gustado el vídeo chao bye